Hoy venimos en busca de las drones Vamos a estar pescando un rato aquí donde el año pasado les grabé unos videos Pues aquí salen unas mojarras muy buenas Ahorita les sigo grabando cuando llegue yo ahí al río Bueno amigos pues Como pueden ver aquí nos encontramos en Utica Aquí en el río Illinois Voy a estar pescando un rato aquí las mojarras El drone Son unas mojarras plateadas Aquí se encuentran unas grandísimas El año pasado aquí les compartí unos videos Donde estuve pescando Estuve pescando un poquito más acá abajo Pero ahorita está muy ocupada la área Y voy a estarle tirando aquí un rato Vamos a ver si podemos sacar unas Vamos a armar Ya tengo una caña puesta ahí Voy a usar dos cañas Tengo una puesta Voy a armar la otra Porque la traigo desarmada Voy a estar usando Un plomo de 3 onzas Vamos a pasarle la línea La parte de aquí arriba la pasamos para allá atrás De esta manera es como la vamos a armar el montaje Para pescar el drone Vamos a ponerle aquí Una perla para que nos proteja del plomo A la hora de lanzar No nos vaya a cortar la línea Y luego de aquí vamos a poner un destorcedor Este es el montaje que voy a usar Para pescar el drone Las cañas que traigo hoy son de 9 pies La línea es de 50 libras Línea trenzada La línea principal que viene de la caña Miren Línea trenzada Parece que está picando ya la caña que tengo puesta ahí Sonó tantito Vamos a esperar a ver si Si suena otra vez La jalamos para ver Bueno pues aquí llevamos Miren Ya tenemos el plomo puesto La perla y el destorcedor Ahora vamos a poner el anzuelo Vamos a usar el anzuelo del número 1 Los anzuelos Son anzuelos de círculo Que ya no cayó Hay nada ya Y luego no le insució El barco se pasó a 900 millas por hora ¿Ah? Ajá Vamos a ir a otro lado Bueno vamos un ratito aquí Y ahorita nos vamos Pero hay que esperarlo chivo Si No, pues ahorita El red es una aquí La máquina está aquí Sí Mamá cada tiro Se quedaron los chicos En su lato Mira Mira chivo en donde suerte Ahora que Si viste lo que está haciendo Nomás voy a sacar unas 10 Y nos vamos Ahí está señores Tenemos el montaje hecho Ahí está el plomito corredizo Miren Una perlita Para que no nos vaya a reventar el plomo Cuando pega Miren Miren como pega de fuerte Ahí está el anzuelo Un anzuelo número uno De círculo Vamos a poner la carnada Vamos a poner carnada secreta Miren Una cola de De este De langostino Ahí quedó Vamos a lanzar la caña Ahí No de nada ¡Viva! ¡Suscríbete! Ahí están las calles puertas señores Vamos a esperar el primer pique Aquí salen unas tremendas mojarrotas Vamos a ver si logramos sacar unas Miren nada más les voy a hacer una toma aquí Para los dos lados para que vean que bonito está este lugar Es un lugar muy hermoso Y a pesar de que está muy hermoso Salen muy buenas capturas En este río Es el río Illinois Aquí en Utica Esa caña como que ya está picando Esa caña yo creo que ya tiene Vamos a ver si ya tiene alguna mojarrita Oh si miren Ya se le pegó una Aquí en esta área salen muy buenas Capturas Unas drum grandísimas Vamos a ver que tal está Pero se siente que si está grande Porque está pesada Ahí viene Ahí viene Aquí en esta área hay que jalarla Lo más rápido que se pueda Porque hay mucha piedra Si no la jalamos rápido El plomo asienta abajo Y se atoran las piedras Miren nada más Que chulada de drum salió Miren nada más Grandísima El año pasado No sé si recuerden Ahí pueden ver Los videos en mi canal Ahí tengo unos videos Donde Pesqué en estas áreas Y salieron Tremendas mojarras Miren Ahí está Ahí llevamos varias Ya tenemos unas aquí en la cubeta Vamos a pescar un ratito más No estaba grabando Este Es que La cámara que traigo Pues se me olvidaron las pilas Y Y no más Este Traigo una pila Por eso no estaba grabando Pero Voy a grabar unas capturas Para hacer un video Vamos a ponerle otra Otra carnada al anzuelo Ya que Salió una tremenda mojarra Esto es lo que estamos usando Miren Camaroncitos O O Langostinos Cryfish Camarones de río Como ustedes los conozcan Pero pues Esta es la carnada efectiva Para sacar Las drones grandísimas De esta manera Es como pongo La carnada al anzuelo A veces Pues lo pongo De diferentes maneras Miren Ahí está Ahorita lo estoy poniendo así Partido a la mitad A veces lo pongo entero Pues vamos a hacer otro lance Esperamos que salga otra Muy buena captura Como la que acabamos de sacar Ahorita Ya están activas Todos aquellos que quieran Venir a pescar Pues ya Ya este Les recomiendo Este lugar Ya están saliendo Vamos a ponerla Vamos a ponerle Un cascabelito Para que nos avise Cuando tengamos la captura Ya que Ahorita que saque Esa no tenía Cascabel Nomás vi que estaba Jalando Y fui Y jale la caña Y si ya tenía Una buena Buena Drone Hay que estirar Las líneas Para que Cuando Jale tantito La mojarra Ya Nos demos cuenta A la hora Que suene El cascabel Acabo de poner Esta calle Miren La otra Ya está picando La otra También no tiene Cascabel No las puse Vamos a ver Si ya tiene Ya tiene Mire Yo creo que Ya tenía Desde hace rato Que picó La otra Pero no le había Puesto cuidado Pero ahorita Que puse Esta Ya estaba Sonada Bueno Ya estaba Jalando Esta también Si Viene Con unos amigos Dice Que querían Llevan Que sean Mojarras Le digo Oja Hay que Llevan Mojarras Miren Están Saliendo Esta otra Grandota Acá Con este Con 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 Los Cryfish Todos agarran En el río Ahí está Señores Miren Otra tremenda Mojarrota Que acabo de sacar No Esta Grandísima Esta Muy buenas Capturas Salen En esta Área Bueno amigos Pues Aquí vamos a terminar La pesca De hoy Ya este Agarramos Unas cuantas Y pues Trate de grabarles Este Un video No estaba grabando Cuando llegue Pero pues Miren Aquí les grabé Unas capturas Espero que les guste Este video Ahí compartan Si les gusta Este video No olviden Dejar su like Que vamos a ponerla Con esta Otra La otra También Tremenda Y bueno amigos Pues Hasta aquí Vamos a parar La pesca Vamos a Empezar A levantar Las cosas Ya que pues Veníamos Este A otra Área Pero Primero Venimos Para acá Ahorita Vamos a Pasar En El Otro Lado Donde vamos A ir Aquí Nomás Pasamos Un ratito Para ver Si ya Estaban Activas Y Si ya Están Activas Ahí vamos Una Bueno pues Vamos a Empezar A levantar Las cosas Ya este Nos vamos Porque tenemos Otra Otro destino Ahorita Vamos a ir A Visitar Otro lugar Nuevo Ya que Andamos Como a Dos horas De la casa Pues Hay que Aprovechar A pasar En Diferentes Lugares Como les digo Aquí nomás Pasamos A ver Si ya Estamos Activas Las mojarras Y si Ya están Activas A los que Quieran Venir A sacar Unas Cuantas Por acá Pues Está Un poquito Lejitos A mi Me queda Como A dos Horas De Camino A lo Mejor Hay personas Que les Quede Más Cerca Que Vivan Por Aquí Cerca Pero Pues Yo Este Tal Ver Regrese De Aquí 8 Días Ahí Está Miren Ahí Les voy A mostrar La cubeta Donde Llevamos Unas Cuantas Miren Ahí Están Tremendas Mojarras Bueno Amigos Pues Me despido De todos Ustedes Espero Que les Guste Este Video No Olviden Dejar Su Like Algún Comentario Compartan Con En Sus Redes Sociales O Con Los Amigos Y Así Este Vamos Ayudando En La Pesca Bueno Amigos Pues Nos Vemos En El Próximo Video